El choque del Mejibús contra un puente peatonal sobre la avenida Carlos Hank González, a la altura de la estación industrial, con dirección a Ciudad Azteca. El choque del Tepec, el cual dejó al menos 22 heridos. Primero reportes indican que el chofer venía distraído y a exceso de velocidad, lo que provocó que se impactara con un puente peatonal y no lograra frenar. Puedes leer, video, activista sube a la diana cazadora, y le coloca pañuelo verde a favor del aborto a al menos 22 personas resultaron heridas en el lugar resultaron lesionados al menos 22 pasajeros. Incluyendo al operador del transporte, quienes fueron auxiliados por personal de emergencias del Estado de México, y policías mexiquenses que acordonaron la zona, y cerraron parcialmente la circulación para evitar más percances, lo que ocasiona mucho tráfico vehicular en esta parte del municipio de Catepec. El accidente ocasionó caos vial por lo que autoridades recomendaron a la población evitar la zona y buscar vías alternas. Sin embargo, este ya ha sido controlado.